Buenos días, mi esposa. Buenos días, mi esposa. Señora Gray, mire por la ventana. Voy a llevarte de fin de semana. No puedo creerme que esta sea mi vida, que esté viviendo contigo. ¿Despacho de Anna Gray? Te recojo a las cinco. Tal vez no haya terminado a esa hora. ¿Puedo conducir yo? No. Es preciosa. La he comprado para nosotros. Me encanta. Christian, esta ubicación es perfecta. Voy a diseñarte una casa maravillosa. Deja de hablarle a mi marido, como si yo no estuviera aquí. Anna. ¿Puedes llamarme señora Gray? Tengo que portarme mal más a menudo. Nos están siguiendo. ¿Cómo estás, Anna? Jack, ¿qué pretendes? Así que quieres jugar. Sí, amo. Christian. Prometí protegerte y eso haré. No puedes tenerme en una jaula. Hice la promesa de amarte fielmente. Renunciar a cualquier otra. ¿Os habéis acostado? Y consolarte en tiempos de necesidad hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué me desafías? Porque puedo. A NATIONAL A NUDAR A NUDAR A NUDAR A NUDAR CON filter